Buenos días, soy Nano Arribas Lázaro, pintor muralista, y aquí estoy en las alturas, pintando. Y quería pediros un favor, que votéis por el cotarro de moradillo de Roa, por tres razones fundamentales. La primera, porque han recuperado su patrimonio cultural con la restauración de las bodegas y lagares. La segunda, por el esfuerzo humano que conlleva todo eso. Y la tercera, porque cuando vas a moradillo de Roa, a ver las bodegas, te tratan como a un marqués, y solo por eso merecen nuestro voto. Así que, se puede decir más claro, pero no más alto. De hecho, lo voy a decir más alto. ¡Tu voto mueve el cotarro! Claro, vota por moradillo, tu voto mueve el cotarro.